Llegó el momento de la música y vamos a aprovechar el tiempo 1 y 36 minutos Aldana Garnica, Joan Barrón, aquí en Argentinísima Satellital, en vivo De esta manera comienzan, adelante Zambita para todos Con una carta de amor yo le jugué el corazón en las barajas del viento Y no esperaba este adiós, ni aunque lo niegue tu voz, me van quitando el silencio Y no esperaba este adiós, ni aunque lo niegue tu voz, me van quitando el silencio Buscando algo más allá, tu nueva luna se va, buscándome para siempre Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente Y sé también, que alguna vez, serás mi flor amarilla Y olvidaré aquel ayer, y tu recuerdo en mi piel, se cubrirá de gravillas Este naufragio, mi piel, aunque no puedas creer, sal de solita a la orilla Me hace falta llorar, y la tristeza mortal, que me ha causado tu olvido Ya no te puedo negar, ya no te puedo negar, que el verde de mi nogal está en haberte querido Por más que no volverás, a mí me gusta soñar, que tu calor me despierta Y por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta Y sé también, que alguna vez, que alguna vez, serás mi flor amarilla Y olvidaré aquel ayer, y tu recuerdo en mi piel, se cubrirá de gravillas De este naufragio, mi piel, y aunque no puedas creer, sal de solita a la orilla Que maravilla, Joan, Aldana, Aldana, Joan A Joan lo conozco de chiquito ¿Quién quiere decir que usted era mejor? Yo era mucho mejor, en la pandemia, ¿te acordás? En la pandemia estuvimos juntos Después pegué el estirón, mirá Él pasó por el aparato ese que hacíamos así, ¿te acordás? El sanitizador Te tiraban ray, no sé qué te tiraban Sí, no sé qué era Y mirá, y aquí está Y qué revelación, Aldana, me encanta la voz que tenés Se hace un muy buen dúo Bueno, gracias Bien, bien, son amigos, parientes, ¿qué son? Amigos, hermanos de la música Hermanos de música y hermanos de alma también Bien, bien También, ahí ya la conozco de chiquito En la popular veo... Así están ahí ¿Quiénes son? Los padres de Aldana Si ustedes vieran la cara de los padres de Aldana Mientras estaban cantando Es hermoso Es fantástico, ¿eh? La verdad ¿Viste cuando decís? Es mí Es Ah, qué hermoso momento Bueno, vamos a aprovechar el tiempo Vamos con otrita, querido Chacarera Ahí está, chacarera Para que hagan palmitas todos en sus casas Eso 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 Cuando decís aguarde su mamá y pitúo ya, la flor Con cárita de horizontes de lluvia a tu corazón Con cárita de horizontes de lluvia a tu corazón Cuentan que una bailarina llamase su corazón Era incendiada madera a golpe de una quemazón Era incendiada madera a golpe de una quemazón Entonces era tu nombre visto el patio noropel De la boca de Tinaja, coro sofre, es que... De la boca de Tinaja, coro sofre, es que... Telecita, telecita, se bailan en transmisión Son siempre las chacareras regaditas con un flor Son siempre las chacareras regaditas con un flor Otra vez, palmas, palmas Un saludo para toda la gente que está del otro lado Y adentro... Y en los hombres mal heridos, sin mono su condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Música Magia de naturaleza, el suicidio se encendió En cuenco del loco fuego, tu cuerpito se cayó En cuenco del loco fuego, tu cuerpito se cayó Música En cuenco estará tu nombre viste el patio noropel De la boca de Tinaja, coro sofre, es que... De la boca de Tinaja, coro sofre, es que... Telecita, telecita, se baila en transmisión Son siempre las chacareras regaditas con un flor Son siempre las chacareras regaditas con un flor Mundo, buenísimo Bueno, Joan Andana, en tu casa me imagino... Se escucha música, ese chico... Sí, sí, siempre ¿Quién tocaba la guitarra? Mi papá Mi papá Es como dice mi psiquiatra ¿Eh? Estoy fenómeno, sí Estoy fenómeno Este... Contexto, contenido O sea, donde hay música, se ama la música ¿Es así? ¿Aldana? Me imagino también Sí, desde muy chiquita, bueno, yo me crié... Acercate un poquito más Desde muy chiquita, yo me crié en un ambiente, bueno, en donde... Siempre escuchábamos folclore Siempre escuchábamos de tú un poco, música en general Pero bueno, a mí me gusta mucho el folclore también Bien, 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 bien Mensajes y saludos para Joan... ¿Es Joan o Joan? Sí, Joan Como Joan Manuel Serrat Si le vamos a poner un nombre, le vamos a poner... Le vamos a ponerle bien ¿Qué le vamos a poner Tito? ¡Ah! No, porque, viste, los papis, este... Nos pasamos nueve meses pensando en el nombre del nene Sí O la nena Y después te terminan diciendo cualquier cosa Nosotros le ponemos... Maximiliano Ezequiel Y después te golpean un día a la puerta ¡Che, está Churro, está! ¿Quién? ¡Churro! ¿Quién es Churro? ¡Churro! Es una puerta importante Bueno, los nuevos artistas tienen que buscar otro tema ¿Se le dan por componer alguna cosita de ustedes o todavía no? Sí, sí, yo algo tengo... Tengo algo... No sé, Aldana, si... Sí, yo tengo algunas canciones, pero son en general de otro género ¿Otro género? Otro género ¿Está bien? ¿Está bien? Acá me están diciendo, y esto va para ustedes, eh, Juan y Cristian Capo, Claudio Al fin un hombre que reconoce algo ¿Viste que siempre te niegan todo? Pero nosotras, antes que mujer somos mamá Y sí tenemos un sexto sentido Acá convalidan mi teoría que tiene un sexto sentido Ellos se creen vivos, dice Pero nosotras, los dejamos pastorear tranquila Me encantó ¿Quién lo manda esto? ¡Vanina! Muy bien Un aplauso Un aplauso para la Vanina Nosotras los dejamos pastorear tranquila ¿Los dejamos? Pastorear tranquila Mancitos Y cuando volvés, viste, dice ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Pescaron algo? Sí, alguna cosita ¿Y vos, mi amor, cómo la pasaste? No, acá en casa, tranqui Salí con las chicas, tomamos un cafecito Y volví el sábado a las 4 de la mañana ¿Cómo a las 4 de la mañana? Sí, yo también fui a pescar Claro, ahí está, dale Música maestro, adelante Zamba Por trajinar en el cerro Yo soy arribeño y medio vaguán Ando borrando caminos Soy puma ladino que no han de encontrar Busca mi rastro los hombres Y al monte me esconde Soy sombra no más Arreando un ato de ovejas Derrama mi quena un viejo sentir Y en su quejido yacente Se dice a la gente que llora un crestir Y si lo escucha mi chola Yo sé que ella llora por verme Ven, ven, ven Voy a llorar la vidala Ven, vengo a la tierra para conmigo Caja pellejo de cabra Parida las sabras de atrás de mollar Y voz de esa chamanera Para los que quieran sentirme cantar Tengo un quinchado en poniente Un catre caliente para compartir Y un par de mulas y un angas Por si que a las angas no quieran subir Capaz que abajo del poncho Vivita te escondo si dices que sí Soy nubarrón de tormenta Si el vino me alienta en vez de pelear Corrombos y masco Tropel de guanajos los parches me dan Una pasiva en el diablo Que me anda rondando si salgo a tomar Voy a llorar la vidala Ven, vengo a la tierra para acompañar Caja pellejo de cabra Parida las sabras de atrás del mollar Y voz de esa chamanera Para los que quieran sentirme cantar Muy bien Bueno, vamos a soñar un poquito ¿Qué les gustaría que les pasara En términos musicales, no? Uy, tantas cosas lindas, ¿no? Que tiene... Que debe tener preparado también... Porque, pregunto, es una unión momentánea La idea es hacer un dúo Armar un grupo No sé Mira, nos tocaste justo ahí en el punto Son años Son años Te das cuenta Y no, cada uno tiene su proyecto Ah, mira Por separado Pero cada vez que ella tiene algo Y yo puedo ir Voy, acompaño Y... O lo mismo, si yo tengo alguna fecha Ella viene Pero casi que estamos cantando todos juntos Bien Y Aldana, vos ¿Hacia dónde te ves? Y bueno, yo tengo muchos proyectos Para este año Principalmente En darme un poco más a conocer en las redes En tratar de, bueno También de eso De... Todo pasa en las redes Más que acondarme a conocer Es la cosa Empezar a grabar cosas Todo pasa en las redes Todos pasan en las redes Si no entendemos eso Atrasamos 50 años Yo iba a poner una disquería Me dijeron No, no Poner una disquería ¿Qué no va? No sé Me dijeron que no No me conviene poner una disquería ¿Eh? Y capaz ¿Viste que...? Todo vuelve también después Por ahí se aburren de usar pendrive Y vuelven al CD ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué sí? Al CD ¿Qué sí? ¿Qué sí? Un más ¿Qué sí? Yo vos sabés que... Quise poner el CD No tengo dónde ponerla No, no No sé En el auto quiero poner CD Busco Y no es tan viejo mi auto ¿Eh? Bluetooth ¿Blu qué? Bluetooth 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 Bueno, no sé Bueno, y es verdad La tecnología Yo quiero comprarme ¿Sabés qué? Para mi próxima gira Porque yo tengo una banda también, chicos Y tengo una banda Canto, todo Me quiero... Ah, sí, todo eso Secuestro Sí, sí Virtual Me quiero comprar un autotune ¿Qué? Autotune ¿Para qué? Para no desafinar No, en serio Vos te compras el autotune Y sos cantante No desafinás Porque el aparato Lleva la nota ¿No es cierto, chicos? Sí, la tecnología avanzó muchísimo ¿Viste? ¿Viste? Entonces, chau tu CD Chau tu... No, ya está Autotune Lo enchufá Vos cantás para el traste No importa Porque el aparato Te nivela Y te hace cantar Como si fueras un profesional Y pero quedan sin trabajo Los profesores de canto Y todo eso Bueno, nosotros Nos vamos a quedar sin trabajo Vos sabés que en China Ya hay un noticiero Que usan inteligencia artificial Y vos ves un chino que habla Y pensás que es un ser humano Y es una inteligencia artificial Así que nosotros nos quedan Capaz que es mudo Pero... No, no, habla Y vos te lo creés Que es un ser humano La tecnología es así Sí, sí, sí Es impresionante La... Todos los nuevos materiales Los tienen que subir a las plataformas Claro Si no... ¿Eh? ¿A cuál? ¿A Tinder? No No, es... OnlyFans No, tampoco Ah, yo subí a OnlyFans Un tema Y... Sí Y uno me escribió Este... Atrevido Sacate la ropa Me dice Yo no canto Y yo digo ¿Cómo? Te voy a cantar una samba Le digo No, ¿qué samba? Sacate la ropa Te pago ¿Te equivocó? Me hizo sentir mal ¿Te equivocó? ¿Sí? ¿Cuánto le paraba? Cinco dólares Poco 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 Tengo que subir a tarifas Por cincuenta Vámonos ¿Vos sabías que hay gente Que está haciendo eso Por hambre? Sí Es verdad, chicos Con los pies Con los pies ¿Cómo con los pies? Con los pies Se sacan fotos de los pies y... Ah, yo me animo ¿Eh? Conongo es otro precio Y te dicen... Sí, va subiendo Categoría Subí la camarita Sí Y ahí vas poniendo ficha Ahí vas poniendo ficha Ah, así funciona Mirá cómo sabe Así me compré la guitarra ¿Cuánto está haciendo por día? Así me compré la guitarra Tengo que cambiar las cuerdas Muestro la gamba Listo Ya está Muy bien Ay, Dios Qué mundo, ¿eh? Qué bárbaro Nosotros jugábamos la bolita en la calle Claro Te das cuenta Y nos agarrábamos a piña del barrio Por el bulón Bueno Vamos a cerrar Les quiero agradecer mucho Que hayan venido Bueno, muchas gracias Realmente me encanta La armonización que hacen Me gusta Suenan muy lindos Gracias, hermano Vamos a cerrar esta presentación Entonces De Joan Berrón Y Aldane Garnica En Argentinísima Satelital De esta manera Adelante Chacarera, chacarera Muchas gracias, Claudio Será hasta la próxima Vamos Y a ver Deje mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Mate amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho Me andas llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo Ni cuándo Tierra amada De contarte Lo mucho que te he llorado Segunda Vamos Palmitas, palmitas Para los amigos De Don Pedro Ahí que están viendo Y adentro De tu distancia La mía Hay una cruz de madera Tiranos, tachas de canto Y un bailar de chacarera ¡Eso, Aldana, vamos! ¡Vale, va, vale, va! Un bailar de chacarera Bajo ese cielo estrellado Donde comulga los bombos Con el viento y el sacha ¡Vale, va, vale, va!